Ayer, yo ni lo vi, pero escuché que Claudia, la presidenta, contestó al Reforma, porque ponen de que los expertos, eso es mucho del periodismo de derecha conservador y del Reforma. Según los expertos. ¿Quiénes son los expertos al Reforma? Sarmiento. Sarmiento. No, no escribe ahí Aguilar. Krause. Krause. Hay una señora ahora… Piniley. Piniley. ¿Cómo se llama? Carmen Aristegui. Lore de Mola. Lore de Mola. No, eso no escribe ahí. Esos son de los expertos del Universal. Jorge Ramos. Jorge Ramos, eso sí. Denise Dreses. Politóloga. Politóloga. No, ese es Universal, ese es otro. Pero ya, ya, ya para leer, ya para leerse. Entonces, los expertos dicen que Claudia tiene que pintar su raya, dicen los expertos, ¿no? De este… del presidente o de Andrés Manuel o de López Obrador o de ya saben quién. ¿Por qué les preocupa tanto si yo ya voy a jubilarme en menos de tres meses? O sea, hasta periodísticamente, ¿no? No tiene sentido, pero es el coraje hacia lo que representamos.